ok depresión depresión estás allá depresión depresión qué estás ahí eres tú el número de Jesús responde sale esa oscuridad de posas de rodillas ante el trono de Jehová Dios depresión te cuándo el número de Jesús que diga siempre la verdad ok depresión bien estamos casi para terminar con este hombre este hombre de Jesucristo y este hombre ya es su pago por este hombre depresión tú vas a ser como un atalaya y depresión ok tú vas a poner como un atalaya y ahora ok munguía ahora ok depresión los nombres los nombres de uno que voy a mencionar todo lo voy a echar en el nombre de Jesucristo tú me vas a decir a mí después quienes quedaron se fueron todos ok estate pendiente y pendiente de lo que tú vas a decir yo ahí en el nombre de Jesús ok yo en el nombre de Jesucristo expulso de los siguientes demonios de ahí de la vida de este hombre y salen de ahí cada uno con su reino nunca más vuelven a este hombre ni su casa ni entrar ni familiares nada y se van todos los demonios que tengan alrededor de ellos en todas partes los demonios de rechazo fuera de ahí en el nombre de Jesús rechazo fuera abandono fuera también estrés fuera ansiedad fuera desecho fuera de ahí tristeza fuera soledad fuera dolor fuera de ahí soltería fuera maldición fuera de ahí como el solismo fuera de ahí totalmente todos esos demonios malos demonios que están relacionados ahí que ahí estén este hombre se van a este hombre en el nombre de Jesucristo con excepción del demonio de depresión que se queda de último ahí todos los demonios se van a esto ver para siempre Jesucristo lo justificó en la cruz del calvario lo perdonó este hombre también perdonó ya Jesús en la cruz del calvario lo hizo todo su sangre fue derramada para remisión de pecados este hombre queda libre de esos demonios en nombre de Jesús no se queda en un solo demonio mencionados ahí en el nombre de Jesucristo fuera de ahí de inmediato en el nombre de Jesucristo de inmediato se va de inmediato en el nombre de Jesús mi señor también todos los demonios que entran por la tristeza con el cual murieron morieron moraron solo todos los demonios que entraron ahí a través del trauma se han de toman enseguida en el nombre de Jesús fuera para siempre para siempre abandono fue el abandono abandono contigo cuando tienes que estar abandono tienes que ir abandono abandono tienes que ir abandono no se quiere abandono no tú eres abandono no tú eres de depresión no depresión de los demonios que se de los cuantos demonios quedaron ahí de lo que mencioné abandono rechazo no sé qué rechazo rechazo a la mujer ¿cómo? rechazo a la mujer cuando no ok bien el acto de monos se fueron todos no, el resto de los demonios que mencionaste fueron todos no ¿de cuáles quedaron? resentimiento oh, resentimiento ¿de cuáles quedaron? o sea, se fue, dolor, sexo tristeza de fueron todos ya rechazo algún momento resentimiento ok el nombre de Jesús punto a un lado ahí depresión llamo que presenten el nombre de Jesús el demonio de rechazo el demonio de rechazo el demonio de rechazo ¿qué es el demonio de rechazo? la verdad es que el demonio de rechazo